No me quise ver el día, no diría sol, pero parecía que tú, tú, tienes esa gran virtud, más de todo diferente. No me quise ver el día, no diría sol, pero parecía que tú, tienes esa gran virtud, más de todo diferente. No me quise ver el día, no diría sol, pero parecía que tú, tienes esa gran virtud, más de todo diferente. No me quise ver el día, no diría sol, pero parecía que tú, tienes esa gran virtud, más de todo diferente. No me quise ver el día, no diría sol, pero parecía que tú, tienes esa gran virtud. No me quise ver el día, no diría sol, pero parecía que tú, tienes esa gran virtud. No me quise ver el día, no diría sol, pero parecía que tú, tienes esa gran virtud. No me quise ver el día, no diría sol. No me quise ver el día, no diría sol. No, pero lo venga. ¡Ah! Caliente. ¡Eh! ¡Para balanzas! ¡Ahhh! I really hope you guys enjoyed tonight Que lo disfruten de cada momento And just be present Because that's all we have, you know So thank you guys so much for being here i love you guys so much um we are so close so what we're gonna do is daniela all right guys one more oh 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 no ¡Gracias!